Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-1220 Aficial este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Muy buenas tardes Después del feriado patriótico del día 9 de julio Reiniciamos el programa en este día martes Una semana más corta Con toda la actualidad que usted quiere conocer El análisis político del querido Roberto Manrique Y hoy va a estar con nosotros la periodista judicial La doctora Mara Noel Recio Que hay muchos temas policiales para tratar Y encima muchos de último minuto, Carbone Sí, están sucediendo uno detrás de otro Hoy es un día judicial Hoy es un día judicial ¿Cómo andas, Mara? ¿Todo bien? Muy bien, ¿ustedes? Bien, por suerte Chirio recién llegado de Rosario City ¿Cómo anduvo el escape? Ahí estamos Muy bien, muy bien Buenas tardes para todos Lindo, lindo pasando un feriado largo a la Argentina Digamos, Asadito, Damajuana En la Chicago, Argentina En la Chicago, Argentina Los pago de Chicho Grande y Chicho Chico Qué grande ciudad Qué gran ciudad a Rosario Y esa cosa de siempre haber querido ser la capital del país Pero bueno, se la arrebató el puerto Este puerto Porque el puerto allá es el segundo Lo que no le pueden robar a Rosario es que es donde nació la nueva trova Totalmente Todos los grandes músicos rockeros y de baladas y lo que quieras salieron de Rosario Y Messi Y Messi, el Che Guevara Y también un montón de referentes de nuestro país Un referente de nuestro país que está siempre esperando el momento para que algunas voces retruenen en el infinito Es el señor Roberto Manrique ¿Cómo andas, Manrique? Muy bien, muy contento de haber visto como los sectores que generalmente protestan y macullan en voz baja Pero de repente se enojan y salen de la calle Este 9 de julio salieron a la calle los sectores Con Carolina Papaleo, hija de Irma Roy Y la compañero Papaleo fallecido Y Romano Lo mataste a Papaleo, está vivo Ah, bueno, gracias Irma se murió, no Papaleo Le alargó la vida Bueno, y como se llama Y afortunadamente Compañeros tuyos, te digo Y activistas políticos Que protestaron contra la Fundamentalmente contra La introducción de nuestro gobierno En otra deuda externa Que nos va a hundir más aún Desde la derrota del último gobierno Por sus errores y corruptelas Repudiada por la mitad del electorado Ya que la mitad votó a Macri Y la mitad votó a Cristina Populismo Es usado peyorativamente Citándolo lejos de la esfera respetable Recuerden esto para los machicos Que respetables antes del peronismo Eran sólo los que usaban buena ropa Modales finos Y un salario adecuado Además, amaban la cultura anglosajona Y repudiaban esa cultura De los gauchos y mal entretenidos Como decía Sarmiento Y los malegos tangueros En fin Los porteños eran europeos Que hablaban en un lenguaje hispanoporteño Pero populista hoy Lo aplican a quien En nombre de una pretendida homogeneidad Del pueblo Se apoya en el resentimiento popular Contra las élites Y contra las influencias extranjeras Con el objetivo de deteriorar El poder dominante Ante el nuevo fracaso De las políticas económicas Del gobierno Que obedece Y espero que se entienda Que son producto De una ideología Atención No son producto De la zarra Suerte Liberalismo Pues no Son producto De una ideología De una doctrina Y una estrategia De poder financiero mundial Para usar sus prerrogativas A favor de sus intereses Y usando a los serviles Miembros de las élites Criollas Para acrecentar su poder Esa estrategia Hoy remontan Ese motepopulismo Como enemigo De la república O sea que la república Es liberal O no es república Quedó claro Por favor Recuérdenlo Traigo este tema Para comentarles Que llegó a mis manos La humilidad Que monseñor Eduardo García Obispo de la Matanza Y hombre del Papa En todos sus contenidos Y acciones Volcó ante una multitudinaria Misa en la Matanza Con las siguientes reflexiones Dijo el cura Más o menos así Porque no le va a pasar Todo el discurso Que es inmenso En este nuevo aniversario Del fallecimiento De Perón El evangelio Nos habla de construir Sobre terreno firme Una frase Muy 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 de Francisco Y no seríamos justos Si dijéramos Que pasó a la historia Ya que Perón Es parte de la historia Viva de nuestra patria O sea Está vivo Y seríamos injustos Si redujéramos Esta vigencia A una presidencia Carismática Que es lo que siempre El enemigo Del pueblo Dice sobre el peronismo Lo real es que Está en las raíces De una conciencia histórica Que hoy tenemos Como pueblo Siendo a su llegada Un país agroexportador Citó por entre los 5 o 6 Más importantes Del agro mundial Y solo una minoría Tenía acceso A los últimos amazos De la modernidad 1026-47 Y la miseria Junto a la exclusión Era el pan de cada día Para la inmensa mayoría De la población La memoria me trae Estos días Que estamos viviendo El viejo modelo De fabricación De pobres Sucumbió Dando lugar A millones de hombres Y mujeres Excluidos anteriormente De la participación De la riqueza Que ellos mismos Producían Como se gusta decir Ahora Esa inclusión Se edificó Por la recuperación De la dignidad Del trabajador Y la justicia social Aclara el cura Y aumenta la apuesta Dice Hacer memoria En este día Y que gran parte De nuestro pueblo Se identifique Con claros ideales No puede ser reducido A correr la marchita O darle al bomba Hasta romper el parche Ni tampoco andar Repitiendo frases sueltas De Perón O a las 20 verdades Peronistas Sin O sea Dejando afuera La raíz profunda De sus pensamientos Y anhelos vitales Para el general Ser argentino Implica estar metido En la historia concreta Y tener un compromiso ético Con el destino De su propia tierra Y por eso Lo popular Hace a su identidad Continúa Un poquito más adelante Porque es muy extenso Y respeto El trabajo De mis colegas El hombre Esto es una definición Filosófica Que creo que Nos viene bien A todos Entenderla En su dimensión Porque más que un discurso político Ustedes De cura Se llama un discurso filosófico El hombre El hombre es cuerpo Alma y tierra Que cuando encuentra Su equilibrio Se convierte en pueblo Hermosa definición Y cuando este pueblo Defiende su cultura Su tradición Y su historia Toma la categoría De patria Y cuando finalmente Como corolario De esas luchas Se consigue El objetivo deseado 1947 Independencia económica Por ejemplo La realidad De la comunidad Organizada Hay doctrinas Foráneas Ajenas a nuestra identidad Hay idiosincrasia Como la que estamos Viviendo ahora Se han infiltrado En lo más profundo De nuestro pueblo En la educación En los hábitos En el lenguaje En las películas En todo Y tratar así De enfrentar El pensamiento peronista Al de la iglesia O sea Que la iglesia Es gorila Y vieja Y alquilosada Y el peronismo Es otra cosa Es progre Nada que ver Antetas incidias Advierten a todos Que los postulados De nuestra moral Son profundamente Cristianas Y populares Y es la misma Tercera posición Que dejó Perón Y que supera Todas las ideologías Porque surge De los principios De justicia social Que abrevan En la doctrina social De la iglesia Y de ahí Su vigencia universal Tercera posición Que los chicos Que escuchan Saben Y conocen Es digamos Equidistante Del marxismo Y del capitalismo Financiero Para cerrar Y con el objetivo De que se polemice Sobre el antedicho Afirmo que el humanismo Peronista Que aliento Entronca en lo más profundo De las enseñanzas de Cristo Y que está aplicado En toda la bibliografía Escrita En su legado Por el general Perón Y que antes de criticarlo O de analizarlo Sería saludable leerlo Para así saber De qué se habla Hasta acá Lo que quería informar Como un homenaje Al recuerdo Del general Perón Y un respeto nuevo Que estoy adquiriendo Con la iglesia Que muchísimos años Y muchísimas veces Jugó para las monarquías O los imperios Gorilas Que gobernaron el mundo Ahora Hace un tiempo Un poco antes De Francisco Hasta ahora Se ha ayornado Se ha modernizado Pero a favor del pueblo Y nos deja Un sabor de Bueno La iglesia Se está poniendo A tono Con lo que el pueblo Necesita No del todo No del todo Porque lamentablemente Hay muchos sectores De la iglesia Que hoy por hoy Están en contra De cosas De una manera Muy virulenta Y con mucha violencia Incitando mucha violencia Lamentablemente Políticamente hablando Yo creo que sí Hay un cambio muy grande En grandes sectores De la iglesia Que se están dando cuenta Que si no Van para el lado De lo que necesitan Los trabajadores Y el pueblo Están complicados Primero A nivel de feligreses Segundo A nivel de Contemporaneidad Y tercero También A niveles De competencia Porque hay mucha gente De las clases Más laburantes De mayor humildad Que se volcó Religiosamente Hacia otro tipo De expresiones Del cristianismo Porque tenían Que ver más relación Con sus necesidades Primigenias Entonces está bien Este cambio De paradigma Con respecto A la historia Política argentina Porque tenemos Que recordar Que durante muchísimo Tiempo La iglesia Ha sido Tremendamente Antipueblo Por suerte Se está cambiando Y sí Obviamente Porque la referencia Política de la iglesia Hoy por el que es el papa Es sabido Que tiene un análisis Bastante Peronista Bastante nacional De la economía Y de las formas De llevar adelante Lo que es el derecho De la gente Lamentablemente Hay muchos sectores De la iglesia Que en ciertos temas Son muy retrógrados Y eso hace que En la cuestión final No le llegue Por ahí el mensaje A la gente más joven O no le llegue El mensaje A la gente Que por ahí Está buscando Un cambio general De la iglesia Es una transición Celebro ciertas cosas Como esta que decís vos Que están hablando De la necesidad De la iglesia De modernizarse Con respecto A la concepción Del Estado Pero también Yo creo que Igualmente La iglesia Sigue atrasada En muchísimas cosas Y lamentablemente Muchos de los sectores Más conservadores Que tienen el poder Hoy por hoy Dentro de la iglesia También Son los que mayor Presión en hace Con ciertos temas Obviamente Nadie le va a pedir A la iglesia Que esté A favor De realizar el aborto Porque ya sabemos Que es una cuestión De base Axiomática Que no va a estarlo Pero Si hay cosas Que están pasando En el medio de esto Que no son sanas Para el debate democrático Que requiere este tema Por ejemplo Pero bueno Es una tensión constante Refleja también La tensión de la sociedad Eso es una realidad Manrique Así que Estuvo interesante Lo que trajiste Y está bueno Tenerlo en cuenta Como para hacer Un análisis global De todas las Vertientes Y las demás Características Que tiene la iglesia En sí Sí Está perfecto Como decís Entiendo perfectamente Tu concepción Y Digamos Si Tuviéramos Hacer un debate Radial Yo me sentiría Como Tupac Amaru Claro Porque por un lado Por un lado Yo creo que debe Despenalizarse El tema del aborto Porque hay muchas Cuestiones Metidas allá adentro Que no tienen Nada que ver Salvo con el dogma De la iglesia Que como católico Lo tengo yo también Pero sí Entiendo Fundamentalmente Que Una propuesta Alternativa Que la tiene Un diputado Cordobés Que yo la tengo Escrita por ahí Y otra Y otra Que yo le debé A la gente Del nacionalismo Católico Que me lo pidieron Una vez Desde el punto De vista Peronista Establece Primero de todo El cuidado Del Del Y de la Sí está bien Pero igualmente Igualmente Manrique 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 Y garantizarle Durante toda su vida Para que no aborte Está bien Una 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 plata Para que tenga Su crianza Igualmente Igualmente volvemos a la cuestión De que se sigue malinterpretando Cuál es la raíz del debate Pero no importa No vamos a entrar en ese tema En ese tema Que está muy complicado Porque hay muchas opiniones Divididas Inclusive en el Senado Sí Hay mucho apriete también Mucho apriete Y en lo que no coincido Con vos En lo del acto de ayer De los actores Todos esos muchachos Hacen propaganda Kirchnería Bueno A vos no te gusta No, no Yo no lo soporto A estos tampoco No me puedo poner En un viejo enojado Cuando están hablando En contra de De mi mismo enemigo Diego Acordate Sí Pero no es cierto Que el enemigo De tu enemigo Es tu amigo Estos siguen siendo enemigos Pues en todo caso Es un aliado circunstancial Ni tampoco Anarquismo Porque te van a traicionar A la primera Anarquismo en la radio Haremos como en la facultad En los 60 No, no Ese ejemplo no es bueno Yo ya lo conozco Por una cuestión Pre-programa Bueno Manrique Te dejamos esta mañana Que nos vamos a meter Con el día más judicial De posiblemente Del mes Y de la semana Porque hoy pasó de todo Y sigue pasando Ahora En este momento Parece que la justicia No termina lo de la tarde Así que Nos vamos para ahí No, mañana Manrique Un abrazo Un abrazo Un abrazo Por lo tanto Por lo tanto Si los diarios Hacen eso ¿Qué podemos esperar De que los chicos Sepan leer y escribir? Olvidate ¿Para hocico? Sí señor Le falta la H Le falta la H Eso está bien Estamos viendo un desafío La periodista judicial Mara Recio Nos trae Nos trae las últimas novedades Sobre los casos Que sacuden A nuestra sociedad Escuchala A continuación En Realidad 2018 Bueno Ya estamos al aire Y estamos escuchándote Con suma atención Porque hoy tenemos de todo Lo de Vudú Es para pegarse un tiro Directamente Bueno Lo de Vudú ¿Qué pasó? ¿Hoy qué pasó? En la causa Chicone El 7 de agosto Finalmente Se hará la próxima audiencia De las últimas palabras De los acusados Antes de la sentencia O sea que tienen Un par de días más Pero hubo una apelación De parte de la defensa Sí exactamente De parte de la defensa De Vudú Y de Núñez Carbone Quienes recusaron Al juez Bertuzzi Sin embargo Esa recusación Se rechazó El planteo De recusación Así que No se la tuvieron Por No van a seguir Por válida Exactamente Así que sí In límine Se rechazó Esa apelación Ahora ¿Por qué lo quisieron apelar? ¿Y qué pasa Con las recusaciones? Siempre es la misma Si sacás un juez Del juego Tienen que poner otro Y ganan tiempo Y eso lleva tiempo Y sí Lleva su tiempo Tal cual Ganan dos meses Por lo menos Pero porque Por lo general Siempre se recusa Por el tema De la parcialidad Es una Es una garantía Constitucional Que Que los jueces Sean imparciales Obviamente Pero En este caso No le hicieron lugar A la recusación También es un mecanismo De estrategia ¿No? Defensiva Bueno En una defensa Digamos un poquito más Comparábamos el otro día Las defensas El horno que estaba en su momento La defensa de Nair La defensa de Nair La defensa de Nair Parece Francia ¿Viste? La lograron Sí, sí, sí Tal cual Exacto Lo hicieron tan bien Que lograron patear todo Hasta el 18 de agosto No Hasta el mes de agosto 7 de agosto Sí, exacto 7 El 7 7 de agosto Tal cual Ganaron tiempo Ganaron un par de semanas La verdad que sí Otra sentencia Que se conoció Y en realidad Una resolución Es que El fallo Hubo un fallo Que la corte Rechazó el recurso De Mangieri En la causa De Ángeles Rawson ¿Por qué? Porque a él Le terminaron La condena perpetua Por el crimen De Ángeles Sin embargo Planteó Un recurso De apelación Para Que revieran La condena La condena Fue decretada Por casación penal Y ahora La corte Definió Que se rechazaba Ese recurso Así que Queda firme Ya está firme La sentencia Y cadena perpetua Ya está 25 años No va a llegar Este muchacho Por edad No, no No va a llegar Porque va a tener La domiciliaria antes Si sale todo bien Todo bien para él Exactamente Si sale todo bien para él Por edad Le van a dar La domiciliaria Y seguramente Aparte ya Lo hemos hablado Del tema De la ejecución De la sentencia La buena conducta Y demás ¿Qué temita? Sí, la verdad que sí Hacés un crimen Horrendo Y terminás Teniendo prisión En tu casa Y viviendo Bueno, no le pasó A la mitad De los milicos Perdón No le pasó Yo le digo así Porque no tiene nada Que ver con los militares De carrera Que son tipos Que han laburado Eran asesinos Eran asesinos Bueno, lo mismo pasó Con los asesinos De la dictadura Que bueno Sí, pero Muchos terminaron En su casa Pero tengamos en cuenta La ley que hablábamos La semana pasada Que es la ley Que se sancionó El año pasado Que respecto a los delitos De homicidio agravado Que es en el caso De Mangieri Por ser femicidio No aplicaría La libertad condicional En los casos De homicidio agravado Homicidio agravado Sí, exactamente ¿Por qué? Porque la ley Determinó Lo determinó la ley Hay varios tipos De delitos Como violaciones Secuestros, etc Y en esos No te permiten La libertad condicional Hay que ver Cuando llegue El caso En su momento Si se aplica O no Esa ley Si se la declara Inconstitucional O no Siempre hay Trucos Y depende ¿No? El derecho está Claro Exactamente Está para el libre juego De los abogados Sí Libre interpretación También de los jueces ¿No? Y además Hay tantas leyes A las que podés Atenerte Para chicanear La cosa Que si el digesto Fuera más chico No habría Tantas chicanas Sí, por el tema A ver Lo que plantea En esta ley Es A ver Me imagino La situación Si piden La libertad condicional Pueden decir Que por cuestiones De derechos humanos De tratados internacionales De salud De cualquier cosa Sí, de un montón de cosas Podrían plantear Esa inconstitucionalidad De la ley Sobre todo Por los tratados internacionales ¿No? Sí Argentina Por el 75 Insisto 22 Muy bien Este alumno No cualquiera Van aprendiendo Van aprendiendo No, no, no Pará, pará Yo tengo 5 años De derecho encima Lo que no significa 5 años de derecho O sea que Llegaste la carrera Cuando te faltaba poco ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? 5 años No faltaba poco Yo era ¿Viste que la gente Muchas veces critica Que la UBA Tiene alumnos Que lamentablemente Cuelgan No se esfuerzan Como debieron serlo Yo fui uno de ellos Yo fui uno de ellos Llegué hasta El CPO Bueno, bien Te faltaban los puntos Te faltaban todos los puntos Claro, todos los puntos La orientación La orientación Y le pusieron los puntos Sobre las sillas Y lo echaron No, no, no me echaron Se fue El que se va sin que lo echen Vuelve sin que lo llamen Así es A mí en realidad Me echó moralmente Un profesor de Derecho Laboral Que cuando terminó Una clase Decí el nombre Por favor No, no, no Mándalo al frente Era un capo, eh Era un capo El tema que cuando terminó La clase dijo Chicos, la verdad Todo esto que le explicamos Acá en la facultad Después Es todo de rosca Y encontrar formas de negociar La verdad que Qué triste Y cuando terminó De decir eso Yo me fui casi llorando En la facultad Y dije, tiene razón ¿Qué estoy haciendo acá? Pero bueno Lamentablemente Digamos que yo estaba Buscando un disparador Y salí corriendo Como reto Cuando el chau Me tiró un centro Te hizo un clic Te empujó A tomar la decisión Hacia el abismo Te vio que no tenías Pasta para abogados No, no tenía pasta No es para cualquiera No, no, no Yo la única pasta que tengo Me parece que es para ñoquis O ñoquis Y además Todos los abogados Después quieren ser Presidentes de la nación La mayoría de los presidentes Fueron abogados Bueno, es verdad Y sí Menos Ilia Y Macri Macri Ingeniero Macri que es Supuestamente ingeniero Para, Frondici también No, Frondici era de abogado Ah, porque hay todos abogados De vagobito De vagobito Y la semana pasada No sé Y Rigoyen era jefe Era comisario de policía Mira La semana pasada Finalmente Se leyeron los fundamentos En la sentencia De Diana Zacayán Decretaron la cadena Refrescarnos un poco ¿Qué era? ¿Qué pasó? Para la gente que recién se prende Finalmente A ver Hace una semana ya Se leyó el fallo El veredicto Donde se establecía La condena perpetua A Gabriel Marino Que era el único Imputado en la causa Por la muerte De Diana Zacayán Una trans Sí Que Fue asesinada Exactamente Fue asesinada En el 2015 En su casa En el barrio Porteño de Flores Por este hombre Gabriel Marino Y por otra persona Que todavía No se sabe quién es No está identificada Esto lo charlamos Sí Esto lo charlamos Hace unas semanas Exactamente Finalmente Faltaban los fundamentos Lo mismo que pasa Con la Con la sentencia De Nair Faltan para el 24 Los fundamentos Se van a leer Bueno En este caso En el caso de Diana Zacayán Se le hicieron los fundamentos Y luego Lo que establecieron Es que Por un lado Se tuvo por comprobado Que efectivamente La mató Marino Por las pruebas Que se pudieron recolectar Hay ADN ADN de Marino Tanto las uñas De Diana Eso demuestra Hasta las manos Claro Eso demuestra Que tuvo Una actitud Defensiva Ante el ataque Por parte de él Y el otro El otro hombre Porque se sabe Que es un hombre No se sabe quién También se encontraron Varios preservativos Usados En uno Y uno de ellos Tenía el ADN Los restos De Marino Aparte Se pudo constatar Que había Había dejado Como una marca Había tocado La puerta Del cuarto De Diana Zacayán Dejó las digitales Exactamente Huellas digitales Y Toda la prueba Recolectada Lo que terminó Definiendo La cámara Es que fue Sólida y determinante Por eso Le declararon La condena Perpetua Y Por otra parte Que había pedido La defensa Había pedido Que Se lo impute Como En realidad Se lo condene Por alevosía También A él Se lo condenó Por Transvesticidio Que es El odio De género A la persona Por ser trans Y por haber mediado Violencia De género Se configuraron Como Dos agravantes Exactamente Dos agravantes Del artículo 80 El inciso 4 y 11 Del código penal Pero Había planteado La defensa De la alevosía La alevosía Que quería decir Lo mató Muy violentamente Eso Si Se Se Comprobó Que fue Un acto Muy violento Tuvo 27 Lesiones En el cuerpo Las lesiones Fueron hechas Con un arma Blanca Que le provocaron Hemorragia interna Y externa O sea Que fue Terrible Una agonía Terrible Y aparte Fue por asfixia Eso ayudó Porque le taparon La nariz Y la boca Así que Terrible Fue en el cuarto Y el otro El segundo sujeto No se sabe Quién es Y este No lo acusa Tanto interés De este Condenado De protegerlo De no No se sabe Quién es Muy raro Muy raro Eso queda así En la nada Y con una condena Ya se satisface El medio de justicia A ver no Tendrían que imputar A la persona Que estaba En ese momento Pero bueno Para eso Una causa nueva Exactamente Es una causa distinta Porque es otra imputación Es otra persona Tienen que encontrarlo Además Y sin tener datos Es muy difícil Sí Olvídate Son cosas que van a pasar Porque si no hay huellas Algún cabo suelto Algo Sí Lo único que se sabe Es que bueno O sea Hacía un mes Se habían conocido Diana Zacayán Con Marino Y que el hombre este El segundo El coautor Digamos Es un hombre Que era amigo De Marino Que lo había Lo había introducido A Diana Y bueno Se lo había presentado Y había ingresado A la casa O sea Que hay que buscar Entre los conocidos De la muerto De la muerta Sí Totalmente Es un caso Que va a dar Que hablar mucho tiempo Seguramente Porque como quedó El hueco legal Está complicado Sí La verdad que sí Vamos a un pequeño corte Y ya seguimos Con más noticias judiciales Así tomamos un poquito De aire Y seguimos concentrados En todo lo que está pasando En nuestro país Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No Pero seguro Qué problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Sí pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba ECOmedios Mil dos Veinte Auspician Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios Más En Facebook Buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención Que mereces para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Y seguimos con Las noticias judiciales Y hay una que No hay noticias de nada ¿Cuál? Hoy había una gran movida Parecía que la Cámara Decidía sobre la intervención Del partido justicialista Movimiento bárbaro Pero Todo quedó en nada Porque no hay noticias del tema No se sabe si lo aprobaron Si el tercer juez Votó a favor o en contra No hay noticias Sí, la verdad que sí Hay falta de información Respecto del tema Sí Al principio se hablaba mucho Y salían muchas noticias Y todo el revuelo Y todo el revuelo que se había generado No, hoy a la mañana Se movió el avispero Porque decían que Las cámaras daban el fallo Hay dos que están Por el sí Hay uno que Está dubitativo Que es el nuevo juez Que se hizo cargo En reemplazo Del saliente Veremos No se dijo nada No se dijo nada No se supo nada Vamos a ver qué pasa Sí, la semana que viene quizás Por ahí sí Antes se di con la columna De nuestra queridísima periodista judicial La doctora Mara Noel Recio Le recordamos a la audiencia Que ella está todos los martes Con nosotros Y la pueden seguir En sus canales de Instagram La periodista judicial Recordame nosotros El Twitter No, está bien Periodista judicial Periodista judicial en Instagram Y en Facebook también Y van a estar bastante actualizados Y actualizadas De absolutamente Todo lo que pasa En nuestro país A nivel de justicia Acá nos hacen llegar A través de De nuestra producción Un comunicado Comunicado número uno A no de eso de la otra No, no Un comunicado número 36 En realidad Porque tiene que ver Con los trabajadores De año 36 de colectivos Esta línea Todos la pueden Saber que pasa Viene desde Puente de la Noria Desde Lugano Viene por 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 muchos lados Y conecta Y pasa por Por Flores Por Floresta Recorre todo Buenos Aires Recorre todo Buenos Aires Por Matadero Y dice así El tema Porque es Bastante picantito A todos nuestros usuarios De Villa Celina Lugano Mataderos Flores Primera Junta Hospital Durar Maricurí Naval Güemes Municipal Y también Plaza Italia Porque llega hasta Plaza Italia La línea 36 Claro La línea 36 No funciona debido A un lockout Patornal Es decir Un paro hecho por la empresa No de los trabajadores Aduciendo La no carga de combustible Para las unidades Y así no prestar los servicios Es que así los trabajadores Se encuentran en sus puestos de trabajo Para poder salir a las calles Aún sin haber cobrado La totalidad del aguinaldo Y que Si bien Han cobrado el sueldo La realidad indica Que la empresa Quiere desaparecer la línea 36 Como ya hizo con la línea 104 142 Y otras que en su gestión Han desaparecido Sepan entender Que si se logra salir A trabajar Es por ustedes Gracias a sus denuncias Y reclamos Que puede volver a funcionar Para eso Hay que llamar A la CNRT Al Ente Regulador Nacional de Transporte Que es el 0800-333-0300 Repito 0800-333-0300 O dirigirse a Puente de la Noria Terminal Y Administración De las líneas 36 y 141 Desde ya Muchísimas gracias Trabajadores de la línea 36 Así que bueno La 36 es una línea Que va llena todo el día Es impresionante La cantidad de gente Que transporta No sé de qué lloran Los empresarios El aumento de la nafta Porque aumentó la nafta Sí Hay tantas cosas Sacarísima Estamos en un momento Tan pero tan complicado En Argentina Que le vamos a hacer carbone Pero bueno Le agradecemos A la gente Que nos hizo llegar El comunicado Y continuamos Con más periodismo judicial Bueno Hoy ¿Qué pasó? ¿Saben qué pasó en el Senado? ¿Arrancó? Arrancó Así es Empezaron los oradores Fueron 18 oradores Los que tuvo el Senado Este martes Por el proyecto De legalización Del aborto 14 ya habían expuesto En la Cámara de Diputados Exactamente Solamente 4 no Lo que tratan de hacer Lo que plantean Es que Hablen sobre el dictamen Que tuvo en la Cámara de Diputados Este proyecto de ley Y no sobre lo que habían hablado ya En la Cámara de Diputados Si no era muy repetitivo No, se iba a alargar Y no se iba a probar Terrible Se iba a recontralargar Innecesariamente Cuando habían hablado Ya en Diputados Así que Ese es el objetivo Hablaron distintas Personalidades Conocidos Médicos Abogados Una actriz Una periodista Así que hubo Todo como viene pasando Nueve hombres Nueve mujeres Van a seguir Este es el comienzo ¿No? Claro Además si quieren saber Lo que dijeron en Diputados Que vayan al libro de sesiones No, también está todo filmado No, está todo grabado Está todo grabado También por el canal De diputados De diputados Y por varios medios De la Cámara de Diputados Y Senado Tiene su canal Exactamente También durante este fin de semana Fue muy movido Respecto de la iglesia Hicieron este domingo Hicieron en Luján Exactamente En la Basílica de Luján Una marcha multitudinaria Pro vida Multitudinaria Sí, la verdad Tengo una amiga que fue Y bueno Siguen con este objetivo ¿No? De que no se sancione la ley ¿Lo de Santiago del Estero ¿Lo vieron? El video de 200 chicos Sí, en un colegio Marchando con los pañuelos Sí, en una escuela pública Pro vida Sí, con pañuelitos De ahí que tengan conciencia Y decisión Sobre el aborto No, ya es Re chicos Lo único que me preocupa Porque yo pienso Que va a salir aprobada la ley Lo que me preocupa Es lo que el Estado No se preocupa ¿De dónde van a sacar los fondos Para manejar esta ley? Todo el mundo habla Porque todo esto Tiene que tener un presupuesto Sí Y están achicando el Estado Esto no van a querer poner un mango Pero es raro Porque todo el mundo habla Del tema del presupuesto Y no se habla realmente De los números Cuando, por ejemplo No se sabe cuánto sale Por eso Si no se sabe Cuánto sale clandestinamente Menos sale Tal cual No se sabe Clandestinamente sale 25 mil pesos Según qué provincia Según qué provincia Igual qué clínica Y aparte también depende Si toma la pastilla O realmente tiene que hacerse Una intervención Se supone que En la mayoría de los casos Se hace con las pastillas Depende 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 del tiempo De embarazo Exactamente El tema Es que Todos hablan De que va a ser caro Sobre todo La justificación Para que no se sancione La ley Pero nadie habla De números Es muy raro eso Sí, sí Esa es una cuestión Va a ser caro Pendiente Y que en el debate este Se podría hablar No sé si en diputados Se trató el tema De números Porque como decíamos recién No hay nada oficial Luenzo El diputado No, perdón Senador De Chubut Dijo Que en Comodoro Sale entre 200 mil En Comodoro Una ciudad de Chubut Entre 200 mil Y 300 mil pesos Bueno, allá en el sur Todo es caro ¿Sí? Qué locura Bueno, ¿quieren Escuchar algo Si me dan un segundito Con respecto a ese tema Justamente Bueno Mirá Dale, ponelo Tanto desde el punto De vista sanitario Como desde el punto De vista económico Resulta conveniente Cubrir Las prácticas de aborto A través de las obras sociales Porque El costo De esta prestación En caso que se apruebe En el Senado Va a ser muy bajo Es decir No va a ser Más de 10 mil pesos Considerando que Las prácticas de salud Hoy Superan Ese monto En 10 o 20 veces O mucho más A veces Y el costo De los fármacos También Así que No sería Una práctica Cara Aparte El proyecto De ley Contempla La producción Pública Y la competencia Entre los laboratorios Para producir El misoportol Que es básicamente La droga Que produce el aborto Por tanto Quiero Contradecir A quien Plantea Que es perjudicial Para las obras sociales Quien decía esto Es Marcelo Pereta Que es el Secretario General De Farmacia y Bioquímica Que es una persona Que nunca ha tenido Una opinión Digamos Muy alineada Con una u otra De las partes internas De la CGT El año pasado Cuando En su momento Estuvo Políticamente Junto al Momo Venegas O sea Es una persona Que técnicamente Tendría que ser Más conservador Pero como Es de este gremio Lo consultamos En su momento Qué va a pasar Porque Tiene que ver mucho Con la parte Del laboratorio Esto, ¿no? Sí, claro Entonces el tipo Te dice La verdad Que el costo No va a ser tal A ver Si el Estado Se compromete A habilitarle La cobertura A las obras sociales De este medicamento Las obras sociales Lo pueden cubrir Porque es producción Como dice Producción por competencia De misoportol Es una droga Que se va a producir En el país Punto Que se produce No tengo entendido Si se produce O se importa En el país Eso habría que verlo bien Con Nico Con Nico el químico Con Nico el químico Que lo vamos a tener Que traer de las pestañas Algún día Para que vuelva Es bastante caro Pero puede ser De la dos formas Es algo que se puede cubrir O sea Alguien ya habló Sobre el tema Y te dijo Un precio estimado 10 lucas No son 200.000 Como pasa en el sur No son 50.000 Como puede ser Un aborto O sea Es una locura No Es que es tremendo Pero además Chocás con los laboratorios Que aumentan los medicamentos Todos los meses Yo te doy un ejemplo Un diabético En el mes de enero Los medicamentos Que le proveía A ANSES Salían 800 pesos Hoy Pasaron 6 meses Desde el principio De año a ahora No baja de los 3.000 pesos Los mismos medicamentos Sí, es una locura Tres pastillas Sí, por eso Entonces Pero todo se infló Los laboratorios Aumentan Y no tienen nadie Que les impida Porque tienen El permiso Para aumentar Indiscriminadamente Entonces los medicamentos Suben por el ascensor Mientras los sueldos Suben por la escalera Totalmente Sí, tal cual Y bueno Respecto del proyecto De interrupción voluntaria Del embarazo También Se juntaron Varios abogados Especialistas En el derecho Unos 2.000 abogados Y abogadas Argentinos Y extranjeros Presentaron hoy Una carta Para apoyar Este proyecto Y pedirle A los senadores Que se convierta En ley El proyecto Entre los más conocidos Está Zaffaroni Que obviamente Habló varias veces Del tema Y siempre se mostró A favor También Gargarela Ricardo Gil La Vedra Mirá Gil La Vedra Por otro lado Digamos De la grega Enfrente Políticamente hablando Claro Tal cual Así que también Un par de extranjeros Abogados extranjeros Se sumaron A este pedido Amnistía Internacional De Perú También lo hizo O sea Son distintas organizaciones Y que van moviendo ¿No? Sí Como distintas fibras Y distintas Sociedades Es un efecto dominó Que sería bueno Que sea positivo Sí Piden Desde afuera También Para adentro Es muy movilizador Lo que está pasando Esto ya está llegando A niveles Que uno Impensados O sea Dentro de Cambiemos Una de las razones De el posible quiebre Que hay en la interna Cambiemos Es esta Por ejemplo Lipovetsky Muchos diputados Progresistas Protoprogresistas Y radicales Se han enfrentado A la parte más conservadora De Cambiemos Que comandada por Lilite Y esto terminó Desde que fue la votación Que Lilite dijo La próxima rompo Se armó un quilombo tremendo Ahora Lilite terminó Diciendo que los radicales Hacían lo que ella quería Sí La semana pasada Que se lo manda desde afuera Después se desculpó Pero No se retractó Va a ser movida la mano Va a ser movida la mano Hoy se juntó Magrido y Cornejo A una ruptura Con los radicales Y se quedan sin aparato En todo el interior del país Por eso Porque el radicalismo Es el que le puso el aparato Cambiemos El pro no tiene aparato propio No Es un tema que la verdad Trascendió Mismo las fronteras Del propio debate Y eso lamentablemente A veces mancha Este debate Sí Desdibuja Lo que plantea la carta Es No estamos hablando De aborto Si hubo aborto No Estamos hablando De que va a seguir siendo Realizada esa práctica O sea Tiene que ser un aborto seguro O un aborto inseguro Esa es la cuestión Es muy difícil Romper todas las barreras Para llegar a explicar A la gente eso Porque la gente Todavía te dice No vos sos un asesino Pero no amigo Nadie quiere Pero pasa eso Nadie está a favor De que La verdad que nadie está a favor De que pase eso Pero va a pasar Aparte está la discusión De si es una persona O no es una persona Porque El feto Cuando recién Se está formando Tiene tres cromosomas Nada más Sí Pero por el A ver En cuanto al código civil Si desde la concepción Se lo considera A persona Y por eso Se fundamentan Los que Los que se justifican Lo de provida En el código Claro Y en tratados internacionales Bueno Seguimos con Ese tema Vamos a estar seguramente Tocándolo Las próximas semanas Por último Déjame Contarte Que el lunes El obispo de La Plata Víctor Fernández Le dijo directamente A Macri Que vete Que la vete Vete la ley Igual Votación Ya quedó firme La fecha Que es el 8 de agosto Era el O el 4 Primero y el 8 Primero y el 8 Sí Exactamente Igual Macri Muy religioso No es Porque no se sabe Si se hace la señal De la cruz No le va a hacer Mucho caso Sí Este video Este video fue viral Él va a hacer lo que le diga a la mujer Bueno Ojalá que no Que no haga nada Que no haga nada Para verlo están los senadores Vamos Bueno Y otra noticia judicial Que viene desde la provincia de Chaco Resistencia Que pasó La sala cuarta De la Cámara de Apelaciones En lo Civil y Comercial De Resistencia Confirmó una sentencia Que hizo lugar a la demanda Contra Los servicios energéticos Del Chaco Que es la empresa Que provee de energía Que Que pasaba con esta empresa No quería abonar Una indemnización A una mujer Que se le había quemado La casa Por tres cortes de luz Por la baja tensión Y alta tensión Básicamente Claro Lo que resolvió la Cámara Es que sí Tiene que ser indemnizada La persona Porque fue afectada La protección de los usuarios Y consumidores Está protegida Y está garantizada En uno de los artículos De la Constitución Nacional O sea Es una garantía Constitucional Que tenemos nosotros Como usuarios Así que el suministro De energía Fue irregular Eso se sabía Y lo que hizo Fue invertir La carga de la prueba Lo que se hace siempre Es El que demanda Tiene que probar Exactamente En este caso no Porque la empresa Consideró que estaba Mejor Circunstancia Y situación Para poder probar Que La empresa Daba un buen servicio Un servicio regular Como la empresa No probó eso Le fallaron en contra Exactamente Se hizo lugar Lo que es muy importante Porque pone Por jurisprudencia Al tema Y se le van a perder Muchos más juicios De acá Claro Sí, siempre está bueno Más allá de que no cambie Tanto Las situaciones Siempre es bueno Que se siente jurisprudencia Y en este caso Y encima Con el tema De la energía Y los servicios públicos Y me hizo acordar mucho Con toda la suba De las tarifas Que sienten jurisprudencia Respecto de esto Bueno, es un paso ¿No? ¿Qué le pasó a la mujer? Se le cortó Sufrió Tres incendios En la casa En quince días Una locura No, no, tremendo Por baja y alta tensión Por cortocircuitos Lógico Que depende de la empresa Claramente Qué locura Como tres bajones así Que En riesgo a la vida Tres incendios No, pero le debe haber destruido Todos los electrodos No, pero aparte de eso Que se prende Se prende fuego Y empieza a salir humo Te morís Tal cual Sí Un peligro total Así que Bueno, fue una Una buena sentencia Se sabe más o menos El monto de indemnización Y No No trascendió No trascendió No el monto Pero bueno Está pública la sentencia Así que sí Puede ser Pero debe ser Interesante ¿No? Debe ser porque si no Interesante Sí, por lo menos Por lo menos Y por lo menos Debiera Lo que Lo que pasa Que van a tratar De darle lo que Lo evalúa En los metros La BL Entonces te van a dar Dos pesos No te van a dar El valor de la casa Eso es verdad ¿Sabes? Pero eso ¿Esto dónde fue? En Chaco En Chaco No creo que haya BL En Resistencia Sí, pero hay impuesto municipal Ah, sí Hay un impuesto municipal Que pagás Que rentas Es tanto por la casa Y le dan una evaluación baja Generalmente a las casas Que no es el real Sí, bueno, claro Totalmente Sí Bueno, la verdad que Bastante interesante Todo este debate semanal A mí me deja picando Una duda, ¿no? Vos decís que la justicia argentina Comenzará a sentar jurisprudencia Contra las empresas Distribuidas de electricidad Carbone No sé, pero Haber un fallo En contra de la empresa De electricidad Estás sentando jurisprudencia Para otros juicios parecidos Sí, tal cual Los abogados Tienen que acatarse Dicen Ponen el caso este Como ejemplo Y dicen Si acá fallaron En esta forma En el mío también Sí Bueno Van a tener que poner Una valija de plata, ¿no? Sí Y les vale Les vale Con la que no sacan Todos los meses Con la luz Así es Bueno, vos hablabas De las valijas ¿Qué pasó de vuelta? Se comprobó en Ezeiza Un mito que siempre Siempre Y cada vez que volvés Lo pasás mal Lo pasás mal Pensás que me van a abrir La valija Decís no, no Bueno Sí Que me llevo los perfumes encima Pero no puedo ¿Qué hago con la play? Con la compu Que no me toque el rojo En la aduana Muchos problemas Trae la vuelta Así que De vuelta Los abre valijas Finalmente Apareció un nuevo grupo Eran investigados Desde hacía 15 meses Por el juez federal De Lomas de Zamora Federico Villena Pero durante el fin de semana Del día de la independencia O sea, ayer lunes Se ordenó una serie De hallaramientos En el aeropuerto Y en los domicilios De los sospechosos Incautaron De todo Sí, por supuesto ¿Qué incautaron? A ver ¿100 mil dólares? 150 mil pesos 152 artículos de electrónica 45 teléfonos celulares 31 perfumes 35 relojes Y 8 de lujo Aparte armas de fuego Y municiones ¿Algo más? Esas no las sacaron De las valijas Eso sería de ellos No, los hallaramientos Eso era de ellos De ellos no los acusamos Un palo tenían Entonces De todos Un palo Un palanque Un reloje de lujo La rúcula A 3 mil, 2 mil dólares Un reloj de lujo Imagínate Si era uno de una marca Conocida de la coronita Vale mucho más Sí, tenés razón Una locura No, lo que hacían era Manejarse con una camionetita Que decía Aerolíneas Argentinas No era de Aerolíneas Estaba a nombre De uno de los detenidos Con doble fondo Con doble fondo Uno de los detenidos Que era el titular De esa camioneta Era un mecánico Y Que trabajaba ahí En el aeropuerto Y tenía doble fondo 10 centímetros De fondo Tenía una tapa de madera Y abajo metían todo Que cuando pasaba Agarraban las valijas Cuando bajaban del avión Hasta Llegar Hasta llegar A la rotonda Exactamente Y guardaban todo En un descampado Era al voleo Esas valijas que elegían O tenían un laburo De inteligencia Así como No, eligen por la calidad De la valija La valija más cara Esa la agarramos Yo esa fe A mí no me agarran nunca Porque tiene mochila Mi mochila tiene dos cierres Que no andan A mí me robaron Un bolsito miserable Viniendo de Mendoza De hacer la carrera De autos Que era la de la Fórmula 2 Internacional Que el campeón De la fórmula Tenía un bolso Igual al mío No, mirá Ay, mirá Yo en el mío Tenía una campera vieja Y unas zapatillas Packard de básquet Que yo las amaba Y nada más Porque íbamos Y volvíamos Hacíamos la carrera Y volvíamos Ligero Y se confundieron de bolso Se robaron el mío Que no había nada Pobre Diego Y Nunca más volvió Yo me peleaba Con la empresa aérea Porque les decía No, yo quiero Mi bolso Yo quiero la plata Sí Hasta que me jorobaron tanto Pasaron como cinco meses Y tuve que Agarrar plata Por lo tanto Cuando me preguntaron Que tenía Tenía un traje Armani Y zapatos italianos Le cobré el máximo Del seguro Eso es desferudación Carbone Y no lo hiciste nunca No, eso es venganza Estaba dolido Bueno, Mara Buenísimo La verdad que Hoy recontra completo todo Y Esperemos que Todos los martes Sean así de movidos No por el bien del país Y no por el bien de la columna Tal cual Siempre pasan cosas Chicos En la justicia Bueno Muchísimas gracias Le recordamos a la gente Que la pueden encontrar En las redes sociales Como la periodista judicial Y no se la pierdan su cuenta Porque es muy Muy ilustrativa Carbone ¿Con qué nos vamos? Vamos a cerrar Con el recuerdo A un querido amigo Y compañero Cantautor Jorge Marciali Jorge Marciali Murió El año pasado Para esta fecha Tenía 70 años Le dio un infarto Estaba en Cuba Visitando la tumba De Ernesto Che Guevara Cuando Cuando Se descompensó Y falleció Estaba en compañía De su mujer Marita Londra Cantora Entre Rihanna Y el actor cordobés José Luis Serrano Doña Jovita Marciali Se había hecho revisar Por los médicos locales Por algunos malestares Unos días antes Pero nada hacía prever Que le pasara Algo como esto Y estaba visitando La isla Porque estaban Participando Con otra gente Con la actriz Silvia Servini Y Pocho González En el Festival del Caribe Que se estaba celebrando En Santa Clara Y en Santiago de Cuba Era Ex periodista Y un artista Emblemático De la música popular Argentina Que En ese momento Había dejado Su barrio En Morón Y se había Trasladado A vivir A la localidad Cordobesa Detrás de la sierra Con su esposa Fue el creador De temas como Cebollito y Huevo Los obreros De Morón Ese Manuel Que yo canto Coplas para la libertad Y cuando Elijo criollos Y cuando Gangallo Era Perón Mirá Temas fascinantes Que forman parte Del cancionero Popular argentino El querido Y entrañable Amigo Jorge Marciali Nos canta Los obreros De Morón Para irnos Con música Son Esos tigres Verdaderos Son mis diarios Compañeros Mis hermanos Los obreros Ahora Antes de irnos En subte Como anunciaba La periodista judicial Quiero dejar un abrazo Cada vez que En este tema Que estamos Escuchando Lo acompaña Otro querido amigo Que Nos sigue acompañando Lástima que no hace más Guitarras del mundo Que era un espectáculo Sensacional El querido Juan Falú El hijo De Eduardo Falú Bueno Antes de irnos Lo único que quiero Dejar dicho Es un abrazo Muy grande Hay mucha gente De mi familia Que nos acompaña Sobre todo Mi prima Julieta Que en su momento Hizo acá Es una reconocida Psicóloga deportiva Y ha salido varias veces Y colaborando Y oyente del programa Un abrazo muy grande A toda la familia Aparte de Neuquén Que hoy falleció Un tío nuestro Jorge Jacobo Jorge Antonio Jacobo Un abrazo muy grande Para toda la familia Y bueno Esperemos que Que sea lo más leve posible Así que le dejo A la gente de Neuquén Y nuestros oyentes De Neuquén Un abrazo grande Sobre todo Parte de ellos Que son cercanos Emocional y espiritualmente No vamos Yo le dejo Un recuerdo No un recuerdo Le mando un abrazo A un querido amigo Al pelado San Paoli Al que le deseo No Un nuevo fracaso Porque va a fracasar Con los pibes Del juvenil Por lo tanto Espero que se vaya pronto Y junto con él Se vayan los dirigentes De la AFA Que hicieron el negocio Y se han llevado Un montón de plata Porque yo quiero saber Si de verdad Alguna vez Arreglaron La sede En Rusia Donde se fue A alojar la selección Y gastaron toda la plata Los dos millones de dólares Que dice que gastaron Porque ya hemos visto Las imágenes De todos los lugares Que le dieron a las elecciones Y le hacía falta Hacer nada de nada En ningún lugar Totalmente Nos vamos Nos vamos hasta mañana Nos reencontramos mañana A las 18 Con realidad 2018 Con realidad 2018 Hasta mañana Y que Dios los bendiga Auspiciaron Auspiciaron este programa Para concretar Para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Capital Federal Gracias por ver el video.